buenos días amigos y amigas del canal en este vídeo os voy a mostrar los 10 filos y cuando digo filo me refiero no sólo a cuchillos sino a todo en general que me utilizo como veréis hay cuchillos que no son tan caros y son los que me utilizó y otros veréis que faltan cuchillos que son mucho más buenos mucho más caros y no aparece con esto quiero demostrar que no siempre lo mejor o más caro lo más se usa muchas veces lo barato o caro depende de lo que lo usas bueno como número 10 tengo esto está la vitorino pushman esta funda no es la original la encontré por ello un mercadillo la verdad que va perfecto igual yo nunca la llevo en el cinturón porque la verdad que la postura no tampoco demasiado fuerte no la llevo en el cinturón pero bueno para llevarla en la mochila va perfecto porque he elegido esta bueno pues obviamente tiene un tamaño reducido no para para el campo pues no es que tampoco sea súper potente súper grande pero utilizado porque siempre me la llevo a todos sitios cuando me voy de viaje en la mochila de la oficina no sé en cualquier momento cuando sale un fin de semana a cualquier sitio siempre lo llevas que necesita cortar un folio un bocadillo no sé cualquier corte te lleva un paquete y cortarlo entonces es muy pequeña lleva de todo prácticamente de todo hasta incluso le compré esto que es bastante útil el destornillado para los tornillos de las gafas y demás y el sacacorchos tiene en fin tampoco voy a hacer una revisión porque tenéis montones de revisiones de otros compañeros pero tiene de todo todo lo que le pido navaja sierra con un sacacorchos incluso un gancho de nazas o si alguna estilla o algo y sobre todo por eso como edc aunque yo nunca he querido mucho a los edc pero bueno como navaja para llevarla siempre en la mochila en el número 9 tengo esto ya he dicho que yo nunca he sido amigo de los cuchillos pequeños siempre me gusta los cuchillos grandes pero últimamente probé algunos neckknife y de todos el que más me gusta es este es el nieto y es que ahora que me encanta me tuve que comer mis palabras porque me trae un cuchillo espectacular cuchillo económico creo que salía por 30 y pico euros que uno pille por oferta pero buenísimo es la funda super bien de cuero muy en la línea funda española super bien acabada lo digo no me gustaba la funda es que traía un como una cosa de plástico que está bien pensado para cuando si te se te enganchaba que no te alcaras pero el problema es que traía desmontado e intenté hacerle el nudo ya era muy pequeño y no le cabía el nudo para que hiciera de tope entonces al final lo tuve desechado entonces al final le puse esto también típico un botón de estos que se bloquean y perfecto solucionado por lo demás la funda perfecto para llevarla colgada super bien respecto al cuchillo pues el cuchillo ese es un acero inoxidable me gusta porque es un neck knife pero te caben mínimo las tres los tres dedos y este incluso atrás atrás como haciendo tope incluso de apretas un poco te caben los cuatro dedos entonces me gusta porque me parece que es lo mínimo a mí los neckknife que le caen dos dedos no me sirve para nada este post a mí yo tengo la mano grande pero con mi tratado y está haciendo un poco de tope me gusta tiene un vaciado plano corta súper bien retiene el filo bien y se afila muy bien más que retenerlo sobre todo se afina muy bien bien grosor no sé cuánto tendrá esto pero son tres milímetros pero lo que se le pide gacha de olivo súper bonita con dos agujeros y separadores rojos y la verdad que fue el manejero porque para todos tiene algún trabajo en una buena punta es un cuchillo perfecto perfecto para el tamaño que tiene se lleva súper bien colgado y lo utiliza mucho por ejemplo cuando voy a sacar el perro todos los días por ahí por la montaña y perfecto no se mueve perfecto no pesa pesa un poquito tienen el tamaño como neckknife para mí buenísimo porque ya demasiado estos que son ya demasiado pequeños realmente ya no sirven para nada para eso te llevas una navaja este me parece que tiene el tamaño perfecto y lo utilizo mucho sobre todo cuando voy a sacar al perro que a veces vas por la montaña te encuentras cualquier cosa que si resina que si alguna seta alguna cosa pues te lo llevas como un complemento y viene súper bien bueno pues en el número 8 estaría este el mora robo como todos sabéis un mora kniff mora conoció popularmente con su funda de plástico muy sencilla con posibilidad de ponerla en modo canguro con el clip con el clic que se pone en el pantalón bueno una mora una funda muy sencilla con agujero drenante bueno muy sencilla muy funcional muy práctica el cuchillo bueno pues como todos sabéis está en versión acero inoxidable y versión carbono está tengo las dos versiones pero está en la versión carbono me gusta más que la acero inoxidable un espesor de unos 3 milímetros cola de ratón llegará más o menos de aquí la espiga cachas una parte de plástico y otra como de goma pequeñito pero matón es decir es un cuchillo la verdad que es engañoso el tema de la cola de ratón porque realmente es muy muy resistente con este hecho batón y y perfecto sin un rasguño sin nada perfecto la verdad que es un cuchillo que tiene el tamaño que tiene no es espía completa y por tanto tampoco es un cuchillo de 6 milímetros para hacer cosas ya demasiado pero para la mayoría el 90 por ciento de las cosas no puede hacer perfectamente con eso de hecho hay vídeos por ahí en youtube de gente que le pega hasta romperlo y aguanta igual que a los full time o sea que está súper bien construido y esto utilizo mucho pues para todos desde estar en la casa podría haber puesto esto como también podría haber puesto el mora compañía un poco más delgado pero un poco más largo también utiliza muchísimo se utiliza sobre todo mucho en la casa o en temas de salida de una tarde cosas así pero podría haber puesto los dos me quedo con este porque este lo veo un poco más orientado más a la montaña el otro es un poco más endeble que este y un cuchillo buenísimo el precio muy barato creo que vale un entorno a 18 20 20 euros por ahí más o menos y y súper bueno en el número 7 tengo para mí uno de los cuchillos de los mejores cuchillos que tiene la cuchillería española y creo que un poco de lo más infravalorado estoy hablando de este el nieto gran cazador es un bowie clásico con su funda de cuero igual cuero marrón muy bien hecha separado también acabo de dar cuenta le falta también el agujero drenado entra muy bien se ajusta muy bien tiene una travilla este sitio una travilla bastante buena más grande que la otra aquí si me cabe el cinturón bien y bien respecto a la funda pues bueno con dos remaches aquí un groso importante bueno la funda pues nada y algún arañazo ya del uso pero perfecto y el cuchillo pues que voy a decir el cuchillo un típico bowie no tiene no tiene más el acero es un an 58 bueno es un acero inoxidable pero que es un acero de olivo le he dado ya un poco de crema para que al ser en madera pues en la madera al final es un material vivo y hay que tratarla bien pero si la verdad que se siente súper cómoda súper suave está ya un poco sucia de la mano y eso pero un cuchillo que sobre todo cuando voy a acampar solo me encanta llevarlo porque al final bowie los bowie en general son los cuchillos más versátiles porque te sirven para todo son grandes el trabajo fino se comportan bien este tiene un vaciado con cabo entonces hace que el trabajo fino pues corte bastante bien venía con un filo de casa un poco malo pero bueno ya lo ha afilado y ahora ya corta cafitos y bien es la verdad que ya haya mucho tiempo conmigo y mucho que me encanta y como digo no sé si ha pasado no sé cuántos ha vendido pero no veo muchas revisiones de este cuchillo me parece que es un cuchillo pero bueno no era caro cuando lo compré más recuerdo que no era caro para lo que es y pero bueno obviamente hoja anteriza la guarda y cuchillo me encanta si podéis pillar algo no se está todavía a la venta o está desactualizado pero si todavía está a la venta yo de vosotros lo pillaría porque nos va a depraudar el número 6 este ya hice una revisión en el canal es el bóker plus xl es decir bóker plus grande la funda pues una funda de cordura hay quien no le gusta que le parece que esto de mala calidad yo pienso que no tiene por qué ser más calidad de hecho a veces construir este tipo de funda más caro que la de cuero pero bueno también parece que con su sistema moli me parece que con su posito para la piedra para lo que sea pero serio bueno una funda bueno me gusta que tiene también esto aparte de tener velcro también por 7 para dar más seguridad la funda no es que sea súper bonita pero muy funcional y la travilla es bastante grande como digo la funda me parece que nada más estética pero muy muy funcional y el cuchillo bueno cuando lo presente ya dije que tenía muchas papeletas para ser uno de mis favoritos y así es un cuchillo con un drop point y casi se acerca a punta de lanza porque casi está en el eje de de la hoja un poco más más subido pero es casi casi con un doble de visada aquí con un visada aquí que no nos ha citado bien en acero zambi que me encanta de hacerlo inoxidable es económico entonces que para mí es mi favorito tiene un rompecocos bastante potente también súper útil el mango pues es de goma quizá el color naranja hace que sea un poco llamativo sino que a que te vean tanto puede ser bueno pues hay gente que no le gusta pero bueno pero ahora es que es súper cómodo no es muy grueso el mango las cachas esta parte de goma no es muy gruesa pero está bien aquí tiene una pequeña como dastilera hecha en la goma y esta parte la tiene los extremos la tienen de plástico para que sea más resistente para que un cuchillo que se comportan todo bien tienen grosor tendrá unos 4 milímetros 4 y medio no son bastante bueno vaciado plano y se comporta bien en todo se comporta bien en trabajo fino en macheteo tiene un peso bueno aceptable no es pesado pero tampoco es ligero y muy bien ahora que súper contento no tengo ya ya tiene algunos arañazos y lo tengo ya desde hace algún tiempo y lo harás que es súper bueno me encanta un cuchillo de los camas estoy utilizando luego vamos con el número 5 este este es otro cuchillo que a mi modo de ver el de los más infravalorado de la cuchillería española es el joker uso la funda muy muy bien hecha de mucha calidad aquí este si tiene un detallito aunque sea una tontería pero se muestra los detallitos de calidad de cara de bien las cosas este si tiene el agujero drenante vemos como la costilla de la funda gruesa y súper bien acabada lo único que no tiene lo único no me gusta de la funda es esto de la otra vía que es muy pequeña pero sigue prácticamente para nada prácticamente te obliga a llevarlo en la mochila con la cinta de la mochila para que no se te caiga y luego tampoco lo que no me gusta mucho es que no tiene el corchete aquí para abrazar el cuchillo por el mango entonces bueno esto a veces cuando va moviendo si coge un poco de holgura pues te da la sensación de que en cualquier momento puedes saltar lo puedes perder entonces eso es lo que me gusta mucho pero por lo demás en cuanto al cuchillo me parece que es como digo un cuchillazo de lo mejor que se ha hecho la cuchillería español es un cuchillo que no es grande pero te da la sensación de ser un cuchillo muy potente muy contundente del tamaño del cubo de más mt1 más o menos tiene el mismo tamaño pero este da la sensación de ser más potente para el cuchillo tiene un vaciado cóncavo que corta súper bien viene con un con un afilado de casa súper bueno cafeta tiene un grosor de unos tendrá unos 4 milímetros así más o menos una cremallera bastante buena una guarda de la toma no sé si no recuerdo si era la toma era un momento no me acuerdo la cacha de estamina los estos remachas como pulido al espejo una estamina súper bonito no tiene rompecocos pero bueno pero es un cuchillo el tema de mova también un poco de una ligera joroba y un poco de trojo en aquí es un cuchillo clásico cuchillo de monte de montaña de toda la vida y un cuchillo que te sirve para todo súper polivalente como digo tiene un poco la esencia de proceso de cuchillo de campo de cuchillo de montaña no tanto de busca o de supervivencia hasta cosas que hoy en día hablamos en el cuchillo de montaña de toda la vida y me encanta me parece bueno de hecho han de los que más me llevo sirve para todo y de los más confiables y es de mi favorito por eso ocupa el puesto 5 bueno en el número 4 tengo este un cuchillaco es el ontario woodman es de algo así que montario lañador en cuanto a la funda bueno pues la funda es una funda de cordura tiene aquí la parte plástica para meterlo tiene este esa trabilla o este colchete como se dice tanto para esquina para diastros como para zurdos tiene aquí la trabilla para cogerlo en el mango aquí el sistema la anilla para el sistema moli un doble bolsito bueno no es una funda especialmente bonita y en cuanto al cuchillo bueno es un cuchillo con seis milímetros de espesor lo que pasa que uno pensaría que si el cabal el bk 2 con seis milímetros y llega hasta aquí más o menos y pesa pues esto entonces de que sea un trozo de hierro que sea demasiado pesado y no la verdad que no se siente pesado se siente bien viene con cachas nunca llegué a saber de que eran estas cachas si eran madera o era algún tipo de madera laminada no sé si sabéis algo me ha podido decir me podéis escribir a los comentarios pero nunca bueno es un cuchillo que me encanta porque porque por ejemplo cuando vas a poner la cámara está medio camino entre un cuchillo y el machete o por ejemplo cuando trabaja su américa pues perfecto primero es acero inoxidable por lo tanto no se va a olvidar bueno en teoría este recazo que tiene tan grande nos hace que puedas ahorcar el cuchillo aquí y trabajar bastante bien trabajo fino en cuanto a macheteo pues es espectacular a ser tan grueso en batón y también se defiende muy bien entonces el cuchillo súper bien no es un cuchillo para llevarlo colgado al cinturón pero igual yo siempre lo llevo en la mochila en su funda en el bolsillo lateral de la mochila donde pone el bote de agua ahí lo llevo cogido con la trabilla de la mochila y ya está y es un cuchillo que me encanta lo llevaba tiempo buscando y ahora que cuando lo encontré bueno lo cambié lo cambié por un maitor y cuando hice el trato de las madres de mucho cuando lo cambié el giro no venía demasiado bien tuve que afilarlo pero bueno se afila bastante bien igual es un acero creo que son 420 es decir no tampoco que sea un acero súper duro entonces un acero tampoco normalito pero bueno también con este grosor y está ese tamaño y todo esto pues es que tampoco necesito un acero súper bueno y cuando lo afilé se quedó no lo afilé para que afeitará porque ya sea un cuchillo tan grande tampoco me gusta que afeite porque muchas veces macheteo y se corta tanto pues se puede descargar un poco el filo no importa su versión bueno vamos ya el número 3 el número 3 el número 3 curiosamente es esto bueno no trae funda pero yo dice que es su propia funda es una funda de cuero ya está muy gastada había pintado había pintado pero ya con el tiempo ya se ha perdido el color es esto me parece que es uno de grandes inventos de la ingeniería de los cuchillos en la sierra para que veis que está bastante gastada ya está bastante rayada ha perdido parte del respeto no se ve bien pero no ha perdido bastante de la pátina la pintura esa que lleva y hay muchos que la crítica esto se lo puse yo hay muchos que la crítica que dicen que no es tan buena que hay mejores no sé para gustos los colores y cada uno tiene su opinión y todo muy respetable pero yo de todas las que he probado y mira que he probado la está barata que vende la tienda de jardinería fiscas claveles no sé qué un montón de sierras a mí en la que mejor me funciona con la que más con la que más como me siento la verdad que puede ser que a otras cortes más pero la ergonomía que tiene está digamos que está esta línea que tiene la sierra la línea en una curva donde aquí se estrecha un poco y aquí se vuelvan a sanchar que hace que la coja es aquí justo esta ergonomía yo no he encontrado ninguna como esta para mí luego el sistema de bloqueo que tiene o súper bueno aquí e incluso el cabezal lo tiene como un plástico un poco así como más como más reforzado esta goma que tiene aquí lo bien hecha que está y luego también los repuestos porque si se te rompe esta hoja existen repuestos de esta hoja me cambias el tornillo y perfecto y esto es lo que más utilizó porque muchas veces incluso cuando voy a hacer las pruebas de la revisión del cuchillo o simplemente cuando me voy al campo antes que está macheteando con un cuchillo hacerlo polvo pues utilizo esto cortó un taco y ya está y utilizo y es ligera y por eso está número 3 por cada lado filos que me utiliza de todos y lleva ya un montón de tiempo y perfecto bueno en el número 2 un clásico voy a decir este cuchillo el cabal beca 2 yo creo que mi cuchillo favorito está ya un poco gastado no tanto podría estar más gastado pero bueno bueno tengo manchado de aceite para que no se oxide y aquí el cordón que le puse ya también está bastante gastado el rompecocos bueno pues que voy a decir este cuchillo con su funda de de cairex no sé que hay de estos plásticos con su funda clásica espartana pero muy funcional con su trabilla y el corchete o la trabilla estaba aquí es que no necesita mucho más lo que me gusta sobre todo es que es muy grande y esto me parece que para mí es imprescindible para llevar este cuchillo si se puede llevar bien al cinturón también igual también se puede llevar bien la mochila pero el cinturón se puede llevar perfectamente de hecho yo habitualmente lo llevo el cinturón y a pesar de que sea un cuchillo pesado se lleva bastante bien la funda no es que sea nada espectacular pero a funcionar ya está para mí con eso me va a estar en su obra en cuanto el cuchillo pues voy a decir con los 6 milímetros de espesor que tiene vaciado plano acero a carbono 1095 fundas no perdón fundas cachas me gusta que son de plástico y se pueden desmontar hace que sean muy resistentes pero me gusta que se pueden desmontar y está bien para de cuando de montarla y limpiar aún por si se aparece algo de óxido aquí por ejemplo alguna vez en estos tornillos parece un poco de óxido por luego lo desmonté de sacar los tornillos los limpie y ya está como nuevo ergonómicamente no es más confortable hay que decirlo porque tiene una línea recta y entonces hace que no sea tan confortable pero si es muy funcional entonces esto no es mi carta no es madera que es más delicado no esto es para darle trabajo a pompecocos perfecto la verdad es que aquí en españa no siempre lo llevo hay otros que llevo incluso a veces más que este pero cuando voy por ejemplo al extranjero por ahí al final casi siempre me llevo porque al final que siempre me salva de todo y el que le tengo más confianza también fue uno de los primeros que tuve y yo también por eso tengo bastante cariño pero un cuchillaco este yo creo que todos los amantes de los cuchillos deberían tener un cover bk 2 es una leyenda el cuchillo todo podría tenerlo como filo tengo esto yo realmente colom está aquí está aquí colom, mira, saludo a la cama está aquí debajo yo inicialmente era no era bueno iba a decir que era enemigo tampoco enemigo pero no me gustaban las multi herramientas y de hecho a veces las criticaba y no yo confiaba en los cuchillos esta multi herramienta bueno tengo otras más pero esta multi herramienta fue la que me hizo cambiado opinión bueno no voy a aplicar tampoco no voy a alargar mucho en una revisión la funda de cordura con su que me gusta mucho la trabilla que tiene está un poco ya veis que está un poco doblada de llevarla en el cinturón pero siempre la llevo en el cinturón me paso por aquí y aquí y perfecto no se mueve perfecto muy funcional y está en la ledemann surge mucho de irán que es muy pesada muy grande a mí me parece perfecta a mí el agua y de hecho se me queda un poco pequeño me parece que está perfecta me gusta obviamente que tiene sistema bloqueo en todo la protección porque la ledemann tiene problema que se oxida muy fácil y creo que trabajan con acero inoxidable pero no se puede ser tan fácil pero me gusta que que tenga la pátina negra para proteger mejor de la oxidación me gusta sobre todo que tiene bloqueo en todo en todas las hojas por tanto te da mucha seguridad apertura a una mano super rígida super resistente tiene un montón de funciones y bella un poco usada pero bueno un montón de funciones es que lo utilizo es que utilizo para todo entonces habitualmente lo que me llevo siempre es esto y un cuchillo de cuchillo como tengo mucho voy cambiando voy alternando los pero esto siempre falla esto esto siempre me lo llevo esto nunca falla de hecho una vez está poniendo la cámara se rompió el candado y ese día yo fue el único día que no lleve esto y me arrepentí de ojalá es que ahora con esto con la alicata de esto voy a roto el candado y ya está me llevo la cámara o con el punto le das a la clave de del candado que tenía y ya está y ese día que no me llevé la lema fue cuando falló el candado a partir de entonces ya siempre 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 me la llevo la lema me parece que de hecho si tuviera a veces que ir al campo sin un cuchillo prefería ir sin un cuchillo pero si llevar esto por eso siempre llevo esto y un cuchillo de la cuchilla voy alternando lo esto siempre siempre de hecho a veces incluso con esto cuando unas áreas y cortilla o algo por eso me pasa me sobra entonces este sería mi número uno y un y una lederman que se recomienda a todo el mundo si puedes pillar o si está en lugar de la web yo prefiero que os pilláis esto aunque parezca al principio muy grande y desde digamos desde la cámara parezca muy grande pero luego cuando la cojáis tampoco es tan grande de hecho cuando yo he visto la web la tenía en mis manos me parecía hasta pequeña está tampoco la revisión de veréis que es un tanque que es demasiado pesado pero tampoco es tan pesada yo la llevo en el cinturón y tampoco me supone mucha carga y bueno sin más me despido espero os haya gustado el vídeo si tenéis un comentario alguna duda alguna cosa que queráis decirme no podéis escribir en los comentarios como siempre se dice no olvidéis de suscribiros de darle al like a la campanita y todas esas cosas y nada nos vemos en la próxima disfrutar de la naturaleza